y como les dije vamos a cambiar los motivadores de la pay funder 2001 están los nuevos está la pay funders y estamos trabajando la gemela ya están quitando la primera llanta este es el que cambié pero lo voy a devolver así que darle algo después ya quitamos la llanta ahorita montar este que había puesto pero que no me quedó bien así que vamos a reemplazarlo trabajar todo ahí así que vamos a darle con todo a ver tengo que cambiar los dos ahora mismo para no estar pendiente en esto ya acabamos el primero primero que pusimos la vez pasada lo sacamos ahorita vamos a meter un nuevo el que viene completo este lo vamos a desarmar para sacar sólo la pieza más nueva para devolverlo así que vamos a seguir con antony así que yo la prueba primero pero no pero no 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 2 y esto es lo que hay que arreglar los tornillos ya pusimos el primero el del lado del conductor está todo bien puesto todo completo así como lo compré nuevecitos así que vamos a proceder a poner la llanta y a cambiar el del otro lado esperamos que queden bien los dos nos vemos después gente con espíritu lucha el primero vamos a moverlo vamos a darle vuelta todo nuevo aquí vamos con el segundo amortiguador arriba igual bueno mi gente ya sacamos el segundo estamos listos para ponerlo la parte de abajo y arriba va metido ahí así que vamos a proceder a ponerlo ahí se va a quedar con todo este carro ya que este andaba fallando vean como esta este de afuera los bules que trae dentro están todos rotos y lo que compramos están merecitos y está el nuevo vean que nadie se mira con su etiqueta y todo vean así que vamos a proceder a ponerlo para terminar ya de una vez con esto ya está puesto el segundo esperamos que todo haya quedado bien así que vamos a poner la llanta y vamos a ir a probarlo vamos a ver los tornillos nuevos así que vamos a ver que pasa